¡Aplausos! 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 Joga de mi lengua, camino de encuentro, y ya de los roños se siente extranjero. Joga de mi lengua, camino de encuentro, y ya de los roños se siente extranjero. Joga de mi lengua, camino de encuentro, y ya de los roños se siente extranjero. Joga de mi lengua, el pasado y el progreso, y ya de los roños se siente extranjero. Joga de mi lengua, camino de encuentro, y ya de los roños se siente extranjero. Joga de mi lengua, y ya de los roños se siente extranjero. Joga de mi lengua, camino de encuentro, y ya de los roños se siente extranjero. Joga de mi lengua, camino de encuentro, y ya de los roños se siente extranjero. ¡Bravo!